Y bueno muchachos, estamos en el segundo video del día de lo que es Fuging Fantasy Esta vez le vengo a traer lo que es, lo sumo por lo que es, por Vivian Les he de sincero, solo lanzaré la, hasta que me salga nada más No voy a hacer un video largo de la desgastando todo porque Ahorita tengo un poco, eh, no sé si pisa igual que yo Pero tengo un poco de prioridad a las colaboraciones que se vendrán más adelante Gaste casi todo en el anterior banner, eh, del, de, hay no me acuerdo Eh, no me acuerdo como se llama el anterior, eh, personaje El de, del escudo este que si es muy bueno Hasta ahí gaste casi todo lo que tenía Pero como ya tengo un nuevo equipo formado por así decirlo Eh, un equipo fijo, unos equipos fijos Eh, aunque si necesito dupe para ese, para esos equipos Los tendré más adelante igualmente con el paso del tiempo Por este momento, nada más, eh, lanzar hasta que no salga Y, eh, eh, dejaré tomar hasta que el video Ya, antes hay que recalcar que decide seguir tirándolo No, no, solo voy a lanzar hasta que, hasta el cuarto tiro Que es garantizado que siempre lanzan, siempre sale garantizado en el cuarto Lanzaré y por ella, que piensen que voy a lanzar Para los que no están enterados, eh, el 22 de este mes, de marzo Ayer la va a ganar gratis Va a ganar 60 fragmentos de ella y se va por este gratis Así que se recomiendo, le recomiendo que se guarden su estrella Para, eh, una coloración que venga más adelante Ya sea, con este, este anime que se llama Tensei Si era timeline, es un slide Y, eh, una chica que es especie como un dragón Que se llama Mealing O, eh, no sé si cuál será vendrá primero Creo que vendrá primero Ay, Ay-chan, creo que vendrá, creo Si no se adelantan las cosas Primero de la coloración con Gai De menos después vendrá la coloración con Con Rimo y con Mealing De este anime que les dije Y después creo que vendrá colación con Ultraman Porque en la versión japonesa está la La coloración con Ultraman Y si es un buen personaje, por lo que he visto Va a ser demasiado daño Tanto como Militrimo Ay-chan, un poco medio Mmm, no es Top Tier Pero así que puede ser Creo que es Ah, creo que es Sin embargo, no es ese Se deja, creo, sin más de acuerdo Pero también viene ahí Da unos primeros La colaboración con Ay-chan Creo que después de este Creo que el siguiente bande Se creó que será con Ay-chan, me imagino Pero que sale un poco más de ritmo Para poder reformar recursos Así que le recomiendo Que se aguanten Para Entendeme que le digo Porque va a haber Buenas recompensas Tanto como la Lo que fue el banner De Mico Que me hace por cuenta Regalaron a un amigo Por montón Que mayormente Con mi caso Que no puede Tener personal de Diamante 1 Lo lleve a Diamante 1 Y no gaste muchos recursos Creo que gaste unos 30k Nomás Y en medio de Diamante 1 Mínimo Creo que de unos 40 a 50k Hay que gastar más Para llegar a Diamante 1 Ahora si no más rollo Que tuve casi como 3 minutos Y no veis directo al grande Vamos a ver directamente Lo que son las invocaciones Nomás es que sale No sale nada Si no más lo recuerdo Creo que en el segundo En total De los 4 tigos Sale un personaje Este dorado En el segundo Vamos a ver ¿Cuál me sale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No puede salir Para subirlo a otro Por favor No me salgas Estos tanques Que yo ni uso Ese niñito Y la otra niñita Que no recuerdo sus nombres Que yo ni los uso Y los tengo ahí Están a Diamante 1 No quiero más O que sea Una zarola Una riz No sé Que están en el punto Por favor No me salgas A ver Me sirve Me sirve Necesito Para Alfred Si necesito No es indispensable Pero si Si hay Etapas en modo historia Que se necesita Alfred No es indispensable Pero si Es usable De vez en cuando Me sirve Me sirve Que me sale El Alfred Bueno Ahora vamos Con el tercer lanzamiento El de 30 A ver que sale Ahí tengo que Leir con la La V No está Vamos a lanzar acá Vamos a Para que me dé espacio Vamos a A transformar Estas cartitas Que están aquí Como Bueno Vamos a transformar Porque igualmente Creo que si necesito Ya no importa Uy Una estrellita Nice Por ahí creo que Detrofano Un rosado Por aquí Creo Vamos a ver Que tengo Para poder subir La una estrella Una de esas Tecma Aunque creo Que no necesito Mucho Con el mes A una sede De fría Bueno Ya tengo Uno Y no faltó Otro más Para subir Este Venga 3 De 3 No faltaría Otro Alfred Más Creo Creo Que la voy a subir A él Creo Bueno Vamos con la invocación Mucho Mucho Que me quedo ahí Vengo en el S Vamos con el siguiente A ver que sale No va a ser deuda De la salida Va a ser emorado Emorado Muy bien Ya Ok Muy bien No me sirve No me sirve No me sirve Para subir No me sirve No me sirve No No Y ahora vamos Con el garantizado Que no va a ganar Si o si No va a ganar Personaje En este Que está aquí No va a ganar Aparte No va a ganar De esto Vamos a ver A ver que sale Solo un doradito Saliendo Sé que me hubiera salido Más dorados Y nada Bueno Nada Bueno Para la basura Para la basura Me sirve Me sirve Ya que está muchachos Ya tenemos A la crea Vivian Quería vivir Si eres cuenta nueva Si es cuenta nueva Si estás jugando Te sirve Por decir Si estás comenzando Te sirve porque Se aporta un poco de daño Y aparte Ella lo que hace Quita los debuff De nuestros aliados Y pone debuff Al enemigo Es una debuff Ella Ella pone Ella Por decir Pone estado De debuff Así que viene bien Creo que vendría bien Ella con personajes Que tengan Debuff Y cuando El enemigo Tenga debuff El personaje Este Pegue más O tenga más daño Viene bien Con ella Viene bien En conjunto Bien con ella Vamos a compartir A ver Vamos a compartir Un momento Por un momento Vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla acá A ver que No quiero presionar No, no, no , no, no, no , no, no,, no Y bueno, muchacha compartimos mis diamantes seguimos con esto y nada más bueno tenemos nuevo personaje reclamamos nuestro esto de aquí y no se preocupen por éste por esta que está aquí bueno si los que le quieren subir a su estrella de cuestión de cada quien pero van a regalar sé que la que es nada más como colección porque el diseño no admite el diseño está muy bien hecho el diseño de lo que es que vea que no hay que no está muy bien yo también en principio cuando la vi en el banner de rica para eso también lo iba a tener no se preocupe si lo van a tener el canal 22 de marzo de este mes por así decirlo va a ganar el personaje completo a donde ustedes van a ganar para los que no han visto el vídeo van a ganar aquí ya los 60 fragmentos que dice que hizo canal 60 de 22 de 60 piezas de la que no hay no hay aquí en el show no se aprobó en ese impaciente para un recurso para en los próximos años que venga o las colaboraciones más que tú las colaboraciones que son limitadas bueno muchachos ya más que decir para que le hagan estos sumos pero con un cortito más que todo más que todo el partido más que hable de que le conviene uno y un poquito de lo que los son los hombres y nada más que decir voy a hacer que le hagan videos y así de el like comparte suscriba para que la comunidad crezca un poco más existe más que decirlo en un próximo vídeo bye bye adiós